Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes. En primer lugar, a mis compañeros y compañeras senadores. Sean muy bienvenidos al Senado. La verdad es que, pues primero felicitarlos por esta encomienda, el primer comité de participación ciudadana en la historia del país. Y pues también compartirles la tremenda emoción que me da tenerlos aquí ya de carne y hueso, porque los que estuvimos trabajando, digamos, en la legislación, primero la reforma constitucional, luego la legional del sistema, etcétera, hablamos muchísimo de este comité, de cómo iba a ser, de por qué importante tener un comité, de qué atribuciones tenían que quedar en la ley. Y fue como siempre discutir esta parte en… se me olvidó la palabra. En abstracto, ¿no? Y ahora, pues ya los tenemos aquí de carne y hueso y eso a mí en lo particular me emociona muchísimo. Entonces, felicidades. Y sumarme, por supuesto, a lo que ya ha dicho el presidente de que contarán con el apoyo del Senado, pues para que puedan, en la medida de lo que nos toca, apoyarlos para cumplir con sus funciones. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios. El tema de la fiscalía. Sí, en efecto, estamos muy conscientes de que urge poder nombrar al fiscal anticorrupción para que se pueda instalar el comité coordinador. Es indispensable. Sin esa figura, pues no se puede instalar y no se puede echar a andar el sistema en su conjunto. Entonces… pero también hay que hablar de las razones por las cuales no se ha podido hacer ese nombramiento. Y una de las razones principales es que el actual diseño de la fiscalía, como está hizo, todos lo sabemos, pues no corresponde a lo que… hay un desequilibrio, digamos, entre el diseño actual de la fiscalía con el resto de las instituciones que forman parte del sistema, que están muy fortalecidas, como el tribunal, como las nuevas facultades que le dimos a la Auditoría Superior de la Federación, con lo fortalecido que resultó también del INAI, de la propia reforma, etcétera. Entonces, hay una discusión interna muy fuerte sobre incluso aspirantes de muy buen perfil que han dicho, yo así no le entro. Y lo quiero poner en la mesa porque es algo que me parece que tenemos que hacernos cargo todos e intentar resolverlo, porque sí, en efecto, la fiscalía como está ahora, pues se queda muy corta en función de las propias expectativas de la misma fiscalía y en comparación con el resto de los organismos que forman parte del sistema. Entonces, yo lo que quisiera aquí pedir es que también ustedes ya como parte… bueno, como Comité de Participación Ciudadana, como voz de los ciudadanos, yo no diría solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino de la sociedad en su conjunto, pues pudieran también ayudarnos, acompañarnos en este proceso para empujar una reforma. Se tiene que hacer una reforma, por lo menos una ruta, una ruta crítica para poder llegar eventualmente a una reforma de la fiscalía que esté, digamos, a la altura de las expectativas que se necesitan. Entonces, creo que es algo que tenemos que impulsar. Los senadores que estamos en esta comisión, no hay duda, estamos absolutamente comprometidos con el tema, pero necesitamos en esta parte un acompañamiento de la sociedad, un impulso que venga de la propia sociedad para que esto se lleve a cabo. Los mejores perfiles que hemos entrevistado, al menos en mi grupo parlamentario, nos han dicho, yo así no le entro, la fiscalía así no va a generar los resultados que se esperan y pues yo no me voy a prestar a eso. Entonces, necesitamos una reforma en ese sentido. El segundo tema que quiero comentar con ustedes es el tema de 3 de 3. Como ustedes saben, fue un… desde mi punto de vista y desde el punto de vista del PAN quedó como un pendiente en la Ley General de Responsabilidades la definición de los formatos. No hubo consenso entre los grupos parlamentarios sobre qué información debía de ser publicable o no. Entonces, lo que se decidió fue, pues dejemos que el Comité de Participación, que el Comité Coordinador y a propuesta del Comité de Participación Ciudadana proponga los formatos de publicidad de las declaraciones patrimoniales. Qué cosa se va a hacer pública y qué no, ¿no? Salvaguardando datos personales, salvaguardando sobre todo datos personales. Y bueno, veo que es una discusión que también ustedes han tenido, ¿no? Revisamos las declaraciones que ustedes han hecho públicas y pues vemos que entre ustedes también hay esa misma discusión. Se acompañó la doctora Mariclera Costa esta carta. Fue la misma discusión que tuvimos con muchos colegas. El tema de los cónyuges, ¿no? El tema de los cónyuges que sí quedó en la Ley General de Responsabilidades que tiene que acompañarse, pero ¿hasta dónde y qué información no quedó resuelta? Y eso es justamente una tarea que va a tener que resolver el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, es una preocupación que yo tengo en lo personal porque, como decía la doctora Pechard, pues uno de los enormes retos, quizá el reto más grande que tiene hoy el propio sistema es la credibilidad y la confianza por parte de los ciudadanos, que la gente dice esto no va a servir para nada, es lo mismo, nos están dando todo con el dedo, va a ser una simulación. Esa sensación quedó cuando aprobamos la Ley General de Responsabilidades y cuando no pudimos plasmar desde la ley los campos de información que tenían que ser publicados. Entonces, yo sí les quiero transmitir esta preocupación. No podemos hacer de la 3 de 3 una simulación. O sea, no puede ser porque desde ahí estaríamos ya fallando. No se logró especificar la ley, pero los campos que ustedes aprueben para que queden establecidos en los formatos tienen que lograr el resultado esperado, la expectativa esperada de esa declaración, que es saber que la gente pueda comparar si lo que un funcionario público ha ganado o ha dicho que ha ganado corresponde a lo que tiene o no corresponde. Si ponemos campos como más de 500 mil pesos, como ahorita está en la plataforma 3 de 3 en la del IMCO, pues eso no sirve para nada y lo tengo que decir con toda claridad. Eso y nada es lo mismo. Entonces, sí es una preocupación que yo tengo y que muchos de los legisladores que estuvimos impulsando este tema y que además con todas las preocupaciones del cónyuge y con todas las preocupaciones de seguridad y con todo y todo, publicamos nuestra 3 de 3 completa con lo que tiene mi esposo y con lo que tengo yo, aunque estemos casados por separación de bienes. Entonces, sí creo que los que hemos estado impulsando este tema esperamos del comité coordinador que los formatos que aprueben no sean una simulación y queden mucho mejor que lo que incluso la plataforma ciudadana, la que hospede el IMCO, pues es como está ahorita ahí en esa plataforma. Entonces, son las dos cosas que yo quería comentar. Nuevamente, pues bienvenidos y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Gracias. Gracias, senadora Laura.